Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, riéndome a carcajadas con la pillada de las influencers lesbofeministas conocidas como The Bermud. Las usodichas contaron en su Instagram como una conocida discoteca las había expulsado del local en un claro ataque homófobo. Bueno, para documentar su denuncia en redes sociales, ojo que mucha homofobia, pero no se les ocurrió llamar a las autoridades, aportaron tres imágenes en donde no se veía absolutamente nada. Etiquetando por su nombre a la discoteca para intentar que la justicia social canceladora de las redes sociales acabaran con la imagen del negocio. Las influencers, que para ese entonces contaban con más de 800.000 seguidores en Instagram, relataron Perrito adorable en mano, para así dar más pena, este brutal ataque homófobo en el que, supuestamente, más de 200 tíos las habrían rodeado mientras ellas se besaban y contaron que la seguridad de la discoteca determinó que ellas eran las violentas y que por ello las habían echado, casi casi agrediéndolas. Con lo que no contaban estas chicas era con la defensa de la discoteca, que ni corta ni perezosa, procedió a liberar en Instagram un extenso metraje de las cámaras de seguridad en donde se veía claramente que las acosadoras y las hostigadoras con un grupo de chicos que estaban cerca habían sido ellas. Empujones y codazos incluidos. Bueno, y ni hablar de los 200 tíos rodeándolas, es que eso es directamente un invent del tamaño de una catedral. Imaginaos por un momento que esta discoteca no tuviera estas pruebas gráficas. Estaríamos asistiendo a la enésima cancelación de un negocio por parte de los guerreros de teclado y lo que prevalecería sería el testimonio de dos influencers progres con casi un millón de seguidores. Por suerte, esta jugada no les iba a salir nada bien, pues la discoteca las ha denunciado aportando a la demanda más de tres horas de grabaciones. Ostras, estas chicas estuvieron diez largas horas en un local donde las estaban acosando. Vaya, qué curioso. Y además, estos vídeos han causado gran revuelo en redes, pues muchos miembros del colectivo LGBT se han desmarcado de estas actuaciones y en unos pocos días han perdido más de 60.000 seguidores en Instagram. Karma y Zapich. Pues resulta que llevo unos cuantos vídeos ya hablando sobre cómo los progres meten sus zarpas en la ficción, hablando de que quieren hacer la verdadera representativa y sobre todo libre de tópicos. Pero cuando se ponen al trabajo, o lo más parecido que sepan hacer los progres a trabajar, resulta que terminan creando sus propios tópicos progres. Tanto es así que he pensado, ¡jo, alienada! Cuando los ves es que son tantos que darían para una sección propia. Y ante esto he pensado, ¿y qué te impide hacerla? ¿Por qué no dedicar un top a enumerar los ejemplos más representativos de estos tópicasos progres? Bueno, pues dicho y hecho, desde hoy tenéis una nueva sección en el canal, porque vosotros lo valéis y yo no me quedo atrás. Hoy tenemos el primer vídeo de la nueva sección Topicazos Progres. Pero eso sí, antes de empezar con el top, ¡adelante con la intro! Pues el vídeo de hoy va dedicado a un fenómeno muy curioso que ha estado sucediendo en series y en películas estadounidenses durante los últimos años. El reemplazo sistemático de personajes pelirrojos por personajes afroamericanos. Sé que suena ridículo al principio, pero no es ninguna teoría de la conspiración. Hay sobrados ejemplos de ello y aquí os voy a dar los cinco más sonados, pero antes cabe aclarar que no estoy hablando de quitar a un personaje pelirrojo de una historia para poner en su lugar a un equivalente negro de ese mismo universo. Estoy hablando de rediseñar por sistema a personajes pelirrojos en remakes, reboots y adaptaciones de cómics, series y demás y transformarlos en una versión afroamericana de sí mismos. No me preguntéis por qué, pero así sucede. Así que vamos allá con el top 5 de personajes pelirrojos transformados en negros. Número 5 Ariel La Sirenita Cuando esto se anunció, muchos no nos lo podíamos creer. Hubo quien tardó en darse cuenta de que era real porque lo había confundido con una noticia del mundo today. Pero sí, era jodidamente real. Disney anunció el año pasado un remake del live action del clásico animado de 1989 La Sirenita y también anunciaron que habían escogido para encarnar a la mítica hija pelirroja de Tritón a la actriz Halle Bailey a quien en principio uno le encontraría pocos parecidos con Ariel. Con esto, quien tuviese la estúpida y real ilusión de ver un remake Disney que fuese estéticamente fiel al producto original que tantos buenos recuerdos de la infancia nos ha dado una idea bastante loca y absurda por lo visto pues tuvo que ver su gozo en un chaco y nunca mejor dicho que hubo quien dijo más allá de todos los progres berreando racismo a quien nos hace criticar esta selección de casting que con los efectos especiales y la edición de la que dispone Disney seguro íbamos a ver un resultado final bastante más apegado a la estética animada de lo que pensamos eso fue hasta que se filtraron las primeras imágenes del rodaje donde en vez de ver a la sirenita pareceríamos estar viendo a un adolescente que lleva cuatro días acampada en un festival de música alternativa y lo curioso es que esta estética original parece que va a ser respetada en otros personajes como por ejemplo Tritón que va a ser interpretado por Javier Bardem que comparte color de piel con el personaje animado y es que esto sería lo correcto porque ya me diréis que pintan personajes de color en un cuento ambientado en la Dinamarca del siglo XIX la magia del progredío digo de Disney que todo lo puede número cuatro Annie sí amigos la pequeña protagonista de la película de 1982 tampoco se libra de este revisionismo progre mira que le pasan cosas a esta pobre chiquilla esta película llena de canciones inconfundibles y que para muchos representa la más tierna infancia tuvo en el año 2014 un remake donde el papel de la tierna huerfa Anita Peli Roja lo interpretaba la actriz Cubensané Wallis buena suerte intentando pronunciar el nombre por vuestra cuenta si lo veis por ahí escrito versión que por supuesto no tenía un solo cabello pelirrojo a pesar de que era una seña de identidad del personaje de 1982 a quien se le llamaba la huerfanita pelirroja pero en este caso la protagonista no fue la única en sufrir cambios en su color de piel más allá de que la ambientación en los entrañablemente visuales años 30 se cambia a la versión de 2014 por el Nueva York contemporáneo visto hasta el hartazgo ¿os acordáis del señor Warbucks el entrañable hombre poderoso que la acoge y termina muy unido a ella? pues aquí se le manda a tomar viento y se le sustituye por un candidato alcalde interpretado por el tiarrón de Jamie Foxx que mira que es curioso porque en el caso anterior el padre biológico de un personaje que ahora va a ser negro lo mantiene en blanco pero aquí donde el personaje está adoptando a la protagonista y al no tener relación sanguínea con esta lo mismo podría ser filipino también lo rehacen como negro menudo baile de colores y razas yo es que ya me estoy mareando número 3 Mary Jane de Spider-Man y continuamos para bingo en la mitad de este top nos encontramos con un personaje verdaderamente icónico Mary Jane la eterna compañera amorosa de Peter Parker vale que ha tenido otras como Gwen Stacy pero estaremos de acuerdo en que Mary Jane es la más famosa el caso es que en diferentes adaptaciones animadas en distintas décadas se han respetado las características del diseño original aunque las hayan adaptado al diferente estilo de dibujo de la serie incluso en el mitiquísimo live action de 2002 se hizo de esta manera terminando de cimentar lo icónico de este personaje pero es que resulta que para el reinicio de la saga de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel con las películas Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home decidieron prescindir de esta iconografía tan conocida y rehacer a Mary Jane como una adolescente afroamericana interpretada por Zendaya por supuesto el mítico peinado pelirrojo ni está ni se le espera y no fue la única pues en la primera entrega de esta saga el interés amoroso de Peter Parker era Liz Allen un amor temprano de Peter en los cómics originales pues este personaje también sufrió un cambio de raza los progres deben de tener un orgasmo cada vez que hacen uno si no no entiendo esta obsesión este caso en particular me hace mucha gracia porque si ves la primera peli no se descubre que Zendaya está interpretando a nuestra querida Mary Jane hasta el final donde tras toda una película en la que todo el mundo la llama Michelle le dice a Peter mis amigos me llaman MJ vamos a ver una cosita si te das cuenta de que un personaje es quien es al final de la cinta porque lo tiene que decir directamente en vez de darte cuenta desde el primer momento por su aspecto y su personalidad es que igual hay algo que no está bien ¿no creéis? Número 2 Anita de Cruella lo que vamos a ver aquí ya tiene unos niveles de descaro superiores a todo lo visto anteriormente todos conocimos en la película animada de 1961 101 Dálmatas a la encantadora Anita Radcliffe y nos embaucó su tierna historia de amor con Roger Derley pero en el año 2021 Disney decidió hacer un spin-off con actores reales sobre la mítica villana de esta cinta Cruella de Bill en esta película protagonizada por Emma Stone pudimos ver al personaje de Anita pero de una forma en la que cuesta un huevo y medio relacionarla con su versión animada en serio esto que cuernos es por aquí os dejo la review que hice de esta película en los otros casos al menos teníamos reminiscencias para establecer una conexión en las distintas versiones por ejemplo en el caso de Annie se eliminaba el color naranja del pelo pero se mantenía su enmarañada melena ondulada a través del peinado afro de Cubenzané Wallis guionista que sea la última vez que me haces decir este nombre pero es que aquí es como si hubieran dicho vamos a ser el personaje lo más opuesto estéticamente que podamos si es que parece una versión reversa como las de Flash bueno y antes de llegar al número 1 de este top no puedo quedarme sin hacer unas cuantas menciones especiales de los siguientes casos bueno y además pedirte que te suscribas que le des a like y que compartas este vídeo Jimmy Olsen de Superman April O'Neill de las Tortugas Ninja y Kid Flash de The Flash y ahora sí que sí vamos con el número 1 número 1 Starfires de Titans vaya con la que le ha caído encima al personaje de Starfire ya no sólo porque la hija le haya salido un poquito rana como os comento en este vídeo que os dejo por aquí sino porque encima es la protagonista del cambio de raza más estrambótico que he visto en este tema tenemos al mítico personaje de DC Starfire que de todo el top es el más justificado en mantener su estética original Starfire es un personaje cósmico capaz de usar la energía solar para lanzar bolas de fuego o rayos de energía y este don nos lo refleja a través de su pelo una melena abundante naranja y cálida tal como el fuego que tanto poder le da así que pasarse por el forro este elemento estético es más insultante que en los anteriores casos porque supone no entender algo tan básico de un personaje por eso cuando Netflix nos dio la serie Titans en 2018 miles de personas nos quedamos literalmente flipando con cómo habían adaptado el personaje de Starfire el naranja simbólico se va a la quinta galaxia para dejar paso a un pelo que parece una peluca para un disfraz de los chinos pero ¿quién cojones hizo este diseño? ¿un tío borracho? al final este rediseño resultó ser un preludio de lo que se venía pues la vertiente cósmica de Starfire fue prácticamente dada de lado para dejar paso a una historia de superación protagonizada por alguien de las calles con sus buenas dosis de female power black power y de street power que la serie fuese de Netflix ya debería habernos hecho sospechar bueno para ser justos hay que decir que no es algo que la serie le haya hecho solo a Starfire mirar en esta imagen del elenco lo que han hecho con el chico bestia han cambiado su característico color de piel verde por una reminiscencia a este rasgo a través de un pelo verdoso bueno con la tontería hasta han creado un joker mejor que el de Jared Leto pero volviendo a Starfire lo que han hecho con ella no tiene perdón posible han transformado a un glorioso personaje galáctico desenfadado y colorido en una versión callejera y apagada cayendo en la a estas alturas sonada estupidez de creer que por hacer al personaje más edgy y más dark nunca mejor dicho lo de dark automáticamente lo están haciendo mejor así que por esta estúpida maniobra barata por mancillar a un personaje para meterle murga social justice warrior y por desechar un rasgo que todo el mundo el que conoce al personaje sabe que es clave Starfire se gana el primer puesto del top de este top Picasso progre tan ridículo y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau chau Gracias por ver el video.